Cuando el pueblo anda a su voz, nadie lo puede detener. Siente la fuerza de su canto que no habrán de someter. Oye fuerte en tu interior, como le suena cual tambor. En la tremenda de un mañana hay que salga el sol. Desgraciadamente es necesario ante el vacío institucional, el vacío de la acción de los gobiernos que son los que debieran dar solución a una situación de drama humanitario y de absoluta insolidaridad y a esa política de eludir las responsabilidades que tenemos con los refugiados. Ante esa situación cobra sentido la acción de la sociedad organizada con cosas como la caravana y con las manifestaciones que se han hecho. Pero desgraciadamente ocurre y es necesario porque hay una actuación deficiente, negativa de los gobiernos. Es una misión francamente interesante, solidaria, de apoyo a la gente refugiada y sobre todo en estos momentos en los que se culpa a la población musulmana en general y a los refugiados muy en particular de ser terroristas, de ser los culpables del atentado de Niza o de otros atentados, y luego es más importante que nunca, mucho más urgente el que haya una caravana de la población civil para apoyar a la gente refugiada en estos momentos. Europa está cerrando las fronteras, está cerrando a la gente que huye del horror, de un horror muy similar a lo que pasó por ejemplo ayer en Niza y no podemos cerrar la puerta a la gente por cuestión humanitaria, es que no podemos perder la humanidad de Europa, no tendría sentido esta unión sin nuestra humanidad. ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Es necesario hacer una actividad de este tipo porque la Unión Europea y el Estado Español están incumpliendo de modo flagrante los compromisos que ellos mismos han adquirido en materia de asilo-refugio. A raíz de esa situación es que un grupo de personas de distintos puntos del Estado Español hemos decidido unirnos con el fin de iniciar un viaje para reivindicar que las personas refugiadas y migrantes requieren un trato digno, requieren que se respete el derecho de asilo y que se respeten sus derechos humanos también.